Historias y testimonios Dainer Lozano es natural de Cincelejo Sucre, radicado en Fusagasugá hace 8 años y es el acordeonero de Voltaje Vallenato. Su familia y gusto por la música son su razón de ser. Heredó de sus padres y su tierra la afición por la música, por el acordeón que toca e interpreta magistralmente. Conforma un hogar con Laura Forero y su pequeño Samuel. La música y el arte lo llevan su sangre. Es un hombre visionario, talentoso y sencillo. Dainer Lozano, heredero de un gran talento, nos cuenta hoy su historia en Fusa TV. Muy bien, entramos a la segunda parte de Historias y Testimonios con nuestro invitado a Ritmo Vallenato con Dainer Lozano. Voltaje Vallenato suena así. ¡Gracias! 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 Muy bien, él es Dainer Lozano de Cincelejo Sucre, radicado en Fusa Basugá hace 8 años. Bueno, conformaste aquí en Fusa Basugá, junto con otros también de tu tierra, ¿verdad? Claro. Voltaje Vallenato. Háblame de Voltaje Vallenato. Pues Voltaje Vallenato está conformado principalmente por cinco músicos. El representante de ellos, Julián Santa, que es el cantante. Sí, a él también lo tuvimos acá, espectacular. Amigo mío, pues, desde hace varios años, más o menos al principio desde que estuve acá, fue compañero mío. Muchas veces lo acompañé yo en Percusionista, cuando yo tocaba Caja, Guacharaca. También Iván Urrutia, que es uno también de los representantes de la agrupación y que siempre han estado ahí en la agrupación. Bien, han tenido una trayectoria bien interesante, han estado animando eventos y demás, parrandas, vallenatas, porque aquí en Fusa Basugá hay mucha gente amante del vallenato, ¿no? Claro, acá, mejor dicho, acá no hay un fin de semana y uno no toca una parranda acá, en cualquier casa, en cualquier evento. Serenatas, ¿cierto? Serenatas. Porque yo antes pensaba que una serenata era solamente el mariachi, pero ahora no, se lleva una parranda vallenata. Exactamente, uno toca parrandas hasta, nos han llevado hasta los cementerios a despedir personas en parrandas. Ahorita, aún más especias. Bien, ¿cuáles son las canciones que más piden y las que más te gustan? Pues, una de las canciones que más me gustan es, pues, las de Diomedes, pues, todas me gustan, de Martín y Elías, de Silvestre, pero muchas de las canciones, o sea, una de las canciones, perdón, que más me gusta es de Diomedes. Ajá. Eh, se llama Mi Muchacho, ¿sí? Que son... Esa es, pues, la introducción de la canción. Sí, suena buenísimo, suena buenísimo. ¿Con qué sueñas, Dayna? Pues, yo sueño con, pues, algún día que mi música llegue a muchos rincones del país, ¿sí? No sueño con, de pronto, tener mucha fama, pero igual... Pero sin reconocimiento. Exactamente, que lo que yo haga le gusta a las personas, que sea un ejemplo a seguir para muchos niños también, que les gusta el vallenato y que algún día sueñan con ser alguien en la vida. ¿Se pensaría que el hecho de estar en las parrandas vallenatas cada fin de semana lo relaciona uno con el tema del trago, el cigarrillo, las mujeres? ¿Cómo es la vida de Dayna Arlozano con voltaje vallenato? Pues, pues, la verdad, eh, con mis compañeros, sí, pues, nos tomamos nuestros traguitos a veces, pero, pues, no es muy seguido, pero sí, nos tomamos de vez en cuando, cuando estamos emocionados, uno toca y toma unos traguitos, no para emborracharse ni nada, porque igual eso lo hace quedar uno mal ante el cliente, ¿sí? Y las personas que lo están viendo a uno y todo. Si se trata de dar ejemplo, ¿cierto? Bueno, muy bien, medidos, muy medidos, muy medidos. Señora. Dayner, ¿tu nombre de dónde es Dayner? ¿Tiene algún significado en especial? Dayner, pues, a mí me lo pusieron por un tío que se llama Dayner también, él es de Gamarra, Cesar, están, pues, allá erradicados, pues, toda la vida han estado allá y, pues, ese nombre viene más que todo de la costa, ¿sí? Allá donde se ven esos, acá mucha gente me dice, acá, pero ustedes los costeños, ¿por qué tienen esos nombres? Tan raros, que no sé qué, que Dayner, que Dayver, que Dayner, exactamente, de allá vienen todos esos nombres. Pero, bueno, el arte lo llevan ustedes en la sangre, porque tengo entendido que algunos de ustedes también pintan, bueno, hay mucho artista en la familia. Exactamente. Por parte de mi papá, mis tíos, mis primos, son pintores y músicos, ¿sí? La pintura también, tengo primos también pequeños de 11 años, uno que se llama Isaac, está aprendiendo a pintar y hace unos dibujos bien hermosos. ¡Oh, qué chévere! Exacto, desde pequeño hemos tenido como eso en la sangre del arte. ¿Y cantas? ¿Tú cantas? No, lo tuyo, el acordeón. El acordeón y la percusión siempre han sido los mismos. Pero en tu familia hay alguien por ahí que le gusta la champeta. Exactamente, un primo, se llama Leonardo. Que lo vamos a tener por acá también, que nos cuente su historia, él también vendrá con su historia. En psicós, conocido. Bien, voltaje, vallenato. Esto, hace una agrupación que ha venido sonando aquí en Fusagasugá y que se proyecta. ¿Han tenido la oportunidad de salir de la ciudad, de ir a otros destinos, mostrando ese ritmo? Claro, hemos estado en Girardot, en Melgar. Hemos tenido la oportunidad de llevar nuestro talento a todos esos sitios, a bares, a eventos públicos, a plazas, a eventos privados. Es una agrupación que se conforma por músicos jóvenes y muy talentosos. Y con mucho talento, me consta porque los he visto en escena. Bueno, Diner, han estado ustedes en diferentes escenarios, desde luego, y con una gran proyección. Que le apuntan, desde luego, a que sean reconocidos. Más que fama y mucho dinero, que la gente reconozca, que se queden en la memoria. Como ha pasado con Diomedes, con Silvestre de Dangón y con muchos de ellos. Uno de los videos que vamos a observar a continuación, porque es que lo tienen que ver ustedes en escena. Y cómo es que ellos logran, con su ritmo, contagiar a todo el mundo. Aquí está Voltaje Vallenato. Y cómo lo han visto en las bandas, cuando llévan, con muchos. Esa cosa se quiere, me despayame con dos. Cuando cuando sigo te falle, me despayame con dos. Esa revivión, me calla yo, no voy a presentar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aponsillo! 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 Historias y testimonios